Coinonia informa la visión humana de la noticia porque estar informado es parte de la vida cotidiana Coinonia radio presenta noticias agenda social política cultural y religiosa a nivel local nacional e internacional formando e informando con rostro personas e historias que tejen la vida cotidiana Gracias por ver el video El mismo que a Pedro llamó, a soltar sus redes y a andar, el que al azar un día lloró. Bienvenidos a la visión humana de la noticia, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este nuestro sitio, Coinonia Radio Cultural, la radio del arquidiócesis de Tijuana, para mí es un gusto acompañarlos, como siempre, en la visión humana de la noticia, donde le contamos la formación y la información con rostros, historias y personas. No se pierda hoy en nuestro segmento de opinión pública, un tema también que nos anima y nos fortalece. Desde el día de ayer estuvimos hablando de la creatividad en México y los jóvenes inventores. Hoy vamos a hablar de la ciencia y la tecnología en el ámbito mexicano. Desde esta frontera de Tijuana les enviamos saludos, bendiciones, gracias por apoyarnos. Dios nos ore por nosotros, por esta noble causa de evangelización a través del Internet, el sexto continente. Gracias por estar con nosotros, saludos y bendiciones especialmente a nuestros hermanos enfermos que nos siguen a través del Internet, aquí por Coinonia Radio Cultural, la radio del arquidiócesis de Tijuana. Abrimos con lo más relevante de la agenda del Papa Francisco y es que en este día, en la misa, en la capilla de la residencia de Casa Santa Marta, como es costumbre, el Papa celebró la Eucaristía y se dirigió precisamente a hacer la humilía sobre el reino de Dios, que crece cada día gracias a quien lo da o quien contribuye con su testimonio sin hacer ruido, orando y viviendo con fe su empeño en familia, en el trabajo y en su comunidad de pertenencia. En la humilía que el Papa pronunció sobre el reino de Dios, estaba enmarcada la pregunta que Jesús hace a sus discípulos y la respuesta de ellos acerca del tema del Evangelio, cuándo vendrá el reino de Dios. El Papa ha destacado de manera especial que el reino de Dios es una fiesta, pero no se puede confundir con un espectáculo. Estas fueron las palabras que el Papa pronunció y nos invita a la reflexión de este día a través de la agencia católica de quien es autoría este material desde la ciudad de Roma. En su humilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco resaltó la importancia de la humildad. Aseguró que el reino de Dios no consiste en dar espectáculo o en hacerse ver, sino en el testimonio silencioso. Dijo que está en los desafíos de todos los días, en la pequeña cruz cotidiana. Cuando uno piensa a la perseverancia de tantos cristianos, que portan avanti la familia, uomini, donne, que curan los hijos, curan los nenes, que llegan a la fin del mes con mezzo euro soltanto, pero preganos que el reino de Dios es el reino de Dios, nascosto, ni con la santidad de la vida cotidiana, con la santidad de todos los días. Por último añadió que el reino de Dios es como una semilla que se debe cultivar a través del silencio y la oración. El reino de Dios es una semilla que se tiene que cultivar con paciencia, ha dicho el Papa Francisco en este día. También resaltó que la llegada del reino estará precedida de un tiempo de sufrimiento y dificultad. Antes es necesario que se sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Lo que quiere decir que también el sufrimiento, la cruz, la cruz en la vida cotidiana, la cruz del trabajo, de la familia, de llevar las cosas adelante, esta pequeña cruz cotidiana es parte del reino de Dios, lo resaltó el Papa Francisco. Continuamos con más porque los obispos de los Estados Unidos ya publicaron una versión online del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos también el Papa Francisco nos ha hablado de dos pulmones con los cuales respira nuestra fe. Hoy en el siglo XXI el Papa Francisco ha hablado de un primer pulmón que es la Sagrada Escritura y el segundo pulmón es el Catecismo de la Iglesia Católica, necesario para la instrucción, para la formación, para la profundización y de manera especial para conocer, defender y amar nuestra fe. Esta es la nota a través de la agencia católica RON Reports. El Catecismo de la Iglesia Católica También permite marcar páginas e incluso hacer anotaciones breves. Una novedad más es que los usuarios podrán compartir cualquier página en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Los usuarios pueden encontrarlo en inglés y también en español. Esta versión online es la edición americana del Catecismo, adaptada a los católicos de Estados Unidos y aprobada por la Santa Sede. Continuamos con más y bueno, así es la tecnología de nuestro tiempo que llega también para que nosotros busquemos todos los medios necesarios para crecer en nuestra vida de fe y sobre todo en nuestra formación cristiana católica. Así que bien, por este instrumento importantísimo ya en versión online en inglés y en español, los obispos de los Estados Unidos ya han publicado esta versión con varias aplicaciones que se pueden realizar ya propiamente en este Catecismo de la Iglesia Católica en una versión propiamente de las nuevas tecnologías. Así que bien, porque la fe continúa abriéndose camino en la cultura cibernética y nuevas tecnologías. Continuamos con más porque hablando de web, de internet, de nuevas tecnologías, hay una aplicación web para rezar por aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Vale la pena conocer también que desde nuestro dispositivo, desde nuestro celular, nuestra tablet, el servicio de internet, nosotros podemos acceder a este sitio web, a esta aplicación en la cual podemos orar por aquellos que ahora nos han presidido ya en el camino de la fe, en el camino hacia la patria eterna. Estamos en noviembre y no los podemos olvidar. La página web inurgente.org pretende ayudar a todos aquellos que han perdido a un ser querido. Esta mujer, por ejemplo, vio cómo su vida se desmoronaba cuando falleció su marido hace cinco años. De que no sentía nada, que me sentía abandonada, que me sentí muy, muy seca espiritualmente. Y una noche, de repente despierto, abro los ojos y veo una luz gigante, que viene hacia mí, pero gigante. Y en esa luz, estaba la cara de mi marido y me decía, gordita, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, tres veces. Con testimonios como este, Indulgente puede ayudar a los que no encuentran consuelo. Presenta situaciones donde se expresan sentimientos o sensaciones similares. Todo para asegurar que la muerte no tiene la última palabra. Madres, padres que pierden hijos, yo pienso que es lo peor. Un padre que pierde un hijo, una madre que pierde un hijo. Sin embargo, a través de la fe, a través de la oración, hay también una cierta comunicación. Obvio, lo que nos dice la fe. Es la comunicación de los santos. Ellos están aquí, en otro estado, pero están aquí. Indulgente también ofrece documentos sobre la doctrina y tradición de la iglesia respecto a la muerte. La iglesia católica dedica el mes de noviembre a rezar por las almas del purgatorio. Indulgente informa sobre cuándo y cómo pueden obtener indulgencias que ayuden a las almas a ir al cielo. Así que ya también, a través de las nuevas herramientas y tecnologías, nosotros podemos apoyar, ayudar y encontrar también esa experiencia que ayude y fortalezca a todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido un ser querido. Pasamos con más porque el Papa Francisco nos sigue sorprendiendo y nos sigue cuestionando y dando testimonio para ponernos las pilas también en el trabajo de evangelización. Y es que el lunes pasado comenzaron obras para reestructurar los baños para los peregrinos que se encuentran en las columnatas de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ya que habrá un espacio en donde los homeless o personas vagabundas o personas que tengan necesidades o vulnerables a la situación de hoy, se podrán dar una ducha o lavar. Una decena de parroquias de Roma hará lo mismo, lo cuenta el mismo limosnero del Papa Francisco. Padres, que no puede ir usted al restaurante porque apesto. Franco es un clochard de origen sardo, tiene la barba como gris torrente impetuoso y la piel quemada por el sol. A principios de octubre, él explicó al obispo que lo invitaba a cenar para festejar su cumpleaños, cuál es la mayor necesidad de los vagabundos en Roma. Aquí nadie se muere de hambre, un panino lo encontramos siempre, pero no hay lugares en los que podamos lavarnos o ducharnos. El obispo en cuestión es Conrad Rawensky, limosnero del Papa Francisco. Su mensaje fue recibido inmediatamente y el lunes 17 de octubre comenzaron obras para empezar a construir propiamente el proyecto de estas nuevas duchas para los vagabundos bajo la columnata de Bernini. Vamos a una pausa. Esas son las historias que le contamos en Rostros, Historias y Personas que las sabemos contar aquí en la Visión Humana de la Noticia. Coinonía Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquidiócesis. Gracias por tu oración. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro Vida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Economía Radio. Le pido al Espíritu Santo, los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta sur. Dios los bendiga. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Coinonía Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarlo, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Bueno, les estábamos compartiendo que se trata de este nuevo proyecto de modificación de los baños que se encuentran en la Plaza de San Pedro, bajo la columnata de Bernini. Y bueno, es que la cuestión que presenta en entrevista para Vatican Inside, en artículo de Andrea Tornielli, un vaticanista importante en Roma, Monseñor Karwensky, mejor conocido como Don Corrado, ha ofrecido víveres y ayuda desde hace años a las personas que viven en la calle. El Papa Francisco lo eligió justamente por este motivo, lo nombró obispo y le encomendó la limosnería, que tiene la tarea de ser su mensajero para llevar pequeñas ayudas económicas a quienes se encuentran en dificultades. El predado es de origen polaco, cuenta que aquel encuentro con Franco, con este homeless a principios de octubre, le abrió los ojos. Acaba de salir de la iglesia del Espíritu Santo, a donde va a confesar, y encontró a Franco, un vagabundo en vía de la conciliación. Me dijo que ese día cumplía 50 años y que desde hace 10 vivía en la calle. El obispo Corrado lo invitó a cenar a un restaurante, pero apesto, dijo Franco. Fue la respuesta. Me lo llevé a comer a un restaurante chino mientras estábamos cenando. Me explicó que en Roma siempre se encuentra algo de comer. Lo que falta son sitios donde lavarse. Fue el testimonio de Franco que rápidamente hizo este nuevo proyecto para el Vaticano. Ahora el Papa Francisco ofrece duchas a los vagabundos bajo la columnata de Bernini. La superación, la realidad física, la salud, la higiene no está peleada con el reino de Dios, como hoy lo escuchábamos con el Papa Francisco en su homilía. El reino de Dios es silencioso y hace la caridad y no es nada de espectáculo. Vamos con más y bueno, les comparto, como siempre en la visión humana de la noticia, que comienzan a construirse en Washington un museo sobre la Biblia. Sería el más grande del mundo. Veamos esta nota a través de Ron Reports. La ciudad de Washington se prepara para acoger un museo único dedicado a la Biblia. Contará la historia y el impacto que ha causado en la humanidad el libro más vendido de todos los tiempos. Tenemos un solo objetivo, que las personas se interesen en la Biblia. Ha influido en la política, en la educación, en la familia, en la justicia, en la ciencia. Ha influido en todos los campos. Kerry Summers es uno de los responsables del proyecto, un edificio que tiene más de 37.000 metros cuadrados y albergará una colección privada de más de 40.000 piezas, desde textos desconocidos a obras únicas. Pero los visitantes no solo mirarán, el museo ofrecerá mucho más. Es como un Disneylandia con un museo, una biblioteca abierta al público, un teatro, restaurantes bíblicos, cafeterías, zona infantil para que jueguen los niños y muchas cosas más. Habrá un teatro para 500 personas como parte de un gran recinto, una cafetería, espacio para restaurantes y una planta entera dedicada a la investigación, la formación y a las becas que otorga el museo. El proyecto es obra de la familia Green, apasionada de la Biblia. Quieren mostrar el impacto que ha tenido y sigue teniendo en nuestros días en diferentes partes del mundo. La Biblia es el libro que más veces se ha quemado en la historia, se ha ilegalizado, ha sido crucificado y se ha intentado destruir. A pesar de esto, es el libro más vendido de la historia, el más influyente de todos los tiempos. Cien expertos y cinco creativos trabajan para hacer realidad el proyecto. Harán que el museo sea un referente en el estudio de la Sagrada Escritura, pero también un lugar para que el visitante disfrute. Aunque el principal objetivo es que viva una auténtica experiencia. Cuando Dios dice que su palabra está viva, es que verdaderamente está viva. Cuando más trata el mundo de destruir la Biblia, más fuerte se hace. Las obras del Museo de la Biblia ya han comenzado. Van a buen ritmo porque está prevista su inauguración para el año 2017. Continuamos con más, estamos en la visión humana de la noticia y también continuamos con la agenda del Vaticano, del Papa Francisco, la Santa Sede, y es que el pueblo de los migrantes en observación. El Vaticano ha convocado especialistas de todo el mundo para analizar el fenómeno más importante de nuestro tiempo, según los especialistas, y comenzará este próximo 17 de noviembre. La Iglesia en camino con los emigrantes y los refugiados se compromete a comprender las causas de la migración, pero también a trabajar por superar sus efectos negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios. La cita sintetiza el mensaje del Papa Francisco con ocasión del centenario de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará este año, en los próximos días del 17 al 21 de este mes de noviembre. Será el séptimo Congreso Mundial de la Pastoral de los Migrantes en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. El tema será cooperación y desarrollo en la Pastoral de las Migraciones, un encuentro en el que participarán cerca de 300 expertos provenientes de 93 países de los cinco continentes, lo que significa que este encuentro a nivel mundial no es indiferente ante una de las fronteras más cruzadas del mundo, como es la frontera de Tijuana aquí, en México, desde donde estamos transmitiendo. Así que seguiremos paso a paso y les llevaremos todo lo que sea en relación a este tema, que hoy los mismos especialistas lo dicen, uno de las cuestiones más imponentes e importantes de nuestro tiempo. Los migrantes conforman una densa red de intercambio cultural entre países diferentes, por historia y tradiciones, lo vemos aquí todos los días en esta frontera. Hablando de esas historias de vida que siempre les contamos, esta es la historia de una mujer que pensaba abortar y ahora dice, mi hijo es lo más grande que me ha sucedido. Conozcamos esta historia a través de la agencia católica de noticias, RON Reports. Javiera Ramírez es de Chile y se quedó embarazada a los 18 años. En aquel momento lo último que quería era un bebé y no sabía cómo afrontar el problema que se le venía encima. A los 18 años era una cabra loca, sin responsabilidades, sin ganas de... Solamente quería divertirse, solamente quería divertirme y no pensar en responsabilidades. Reconoce que la situación que vivió durante meses fue muy dura y que en un primer momento solo pensaba en abortar. En verdad eso es lo primero que piensa, salir del problema. Lo primero que piensa es cuando tiene un bebé y está embarazada en una situación así e inmediatamente no deseado. Uno no quiere, uno como que siente un rechazo. Gracias al apoyo de la Fundación Chile Unido, Javiera encontró la ayuda que necesitaba, orientación y apoyo psicológico. Al final decidió seguir adelante con su embarazo. Y si él no estuviera, yo no... No sé qué estaría haciendo ahora. No... Tampoco quiero saber. Tampoco quiero imaginar una vida sin él. Porque es lo más lindo que me ha pasado. La Fundación Chile Unido se compromete con los valores de la vida y la familia. Su labor se centra en ofrecer asistencia y orientación a las madres con embarazos no deseados o no planificados, para que nunca se sientan solas. Han lanzado un vídeo con la historia de varias mujeres que han pasado por situaciones parecidas. Estas son las historias que llenan el corazón, que dan testimonio más que las palabras. La vida está hecha de decisiones y no sólo de ideas y buenas voluntades. Vamos con más porque de eso queremos platicar, de esas historias que vamos a seguir paso a paso y que hemos estado monitoreando acerca del próximo Encuentro Mundial de las Familias. Se trata del arzobispo de Filadelfia, quien durante la asamblea de la Conferencia Episcopal Estadounidense hizo una exposición sobre lo que se espera y se está planeando ya en el trabajo previo hacia el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Un encuentro para reflexionar profundamente sobre una multitud de aspectos de la vida de las familias, teniendo como fondo el sínodo de la familia, ha dejado un gran reto para este encuentro. Empezando por los ejemplos positivos, sin concentrarse en las neurálgicas cuestiones sexuales que aparecen dominar en los medios de comunicaciones estadounidenses, sino el Papa Francisco ha mostrado muy bien la ruta del camino del Encuentro Mundial de las Familias, mostrar la atracción y la belleza de la familia en el siglo XXI. El arzobispo de Filadelfia lo explicó a sus hermanos del Episcopado Estadounidense al exponer los objetivos del Encuentro Mundial de las Familias, que se llevará a cabo en su ciudad del 22 al 27 de septiembre del próximo año. Se espera la participación de entre 8 mil y 12 mil personas a las conferencias durante esa semana y se espera que un millón de personas durante el fin de semana estén concentrados con el Papa Francisco, fue lo que expuso el arzobispo Chaput, explicó que todavía no es posible anunciar oficialmente la visita del Papa Francisco. Se espera que la confirmación vaticana sea a finales de este año, pero hay señales positivas, indicó el arzobispo de Filadelfia. Vamos a una pausa y regresamos con más, en donde sabemos contarle la noticia con rostros, historias y personas. Coinonía informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Coinonía Radio. Pide informes al 622-89-62. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guisari Valencia. Informes al 622-1947. 23 de noviembre, retiro taller para coros parroquiales de Adviento 2014. Te esperamos este domingo 23 de noviembre de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde en el Instituto Coautatauac, calle 10, zona centro. Requisitos, cubrir el horario completo, lápiz y cuaderno, guitarra si es que tomarás este taller. Costo por persona 30 pesos. Si deseas más información, búscanos en Facebook como César Augusto Solorzano Ramos. Retiro taller para coros parroquiales Adviento 2014. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. Cinco años después, los abortos practicados allí han sido cerca de medio millón solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tu iglesia católica te acompaña. Coinonía informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Y se abren los cielos y se unen a alabar sus ángeles y santos. Y se unen a alabar sus ángeles y santos. Y se unen a alabar sus ángeles y santos. Y se unen a alabar sus ángeles y santos. Y se unen a alabar sus ángeles y santos. Aquí está Jesús. Aquí está el Cordero. Desde el resucitar. Ha venido a sanarnos la partida y a unirse a su pueblo. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias a cada uno de ustedes. Felicidades también y bendiciones a todos los que estén celebrando su nomástico, su cumpleaños o algo en especial. Y sobre todo es importante siempre alimentar nuestro espíritu. Y recuerde, todos los domingos es una experiencia única y verdaderamente importante. Que refresca, que anima la vida a asistir a la Eucaristía dominical. Comience con esa curiosidad de ir a una misa del domingo. Y seguramente Jesús, que sabe conquistar el corazón del hombre, podrá, como siempre lo hace, hacer algo en nuestra vida. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con más porque abrimos con nuestros medios de comunicación, especialmente los informativos de este día. En frontera.info, su sitio web, en artículo de Yolanda Caballero, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Alcide Roberto Beltrones, aceptó que atraviesan por una crisis ante la falta de infraestructura en hospitales. Ese es lo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que hay atención de calidad en médicos y enfermeras. Sin embargo, son necesarios más hospitales para atender a los derechohabientes. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social participa en este momento como invitado especial durante la sesión de un grupo altruista de Tijuana. Así que vamos con más. Pasamos al Sol de Tijuana. Y en artículo de Laura Bueno Medina, nuevos empleos son de un salario mínimo, generan pobreza y está siempre a la caída del 30% las situaciones de ventas. Según las cifras oficiales, el gobierno del estado es que se han generado 67 mil nuevos empleos en los primeros 10 meses del año. Sin embargo, la derrama salarial por esos empleos ha disminuido debido a que la población que ganan hasta un salario mínimo se ha duplicado. Ha crecido hasta un 114%, mientras que los que ganan más de 5 salarios ha decrecido al 14% en el mismo tiempo. Lo anterior explica que aunque se estén generando empleos, la derrama salarial ha disminuido, lo cual incide directamente en el mercado y en las contrataciones, ya que si la población gana menos, consume menos, perdiendo el comercio, ventas hasta por el 30%. Es lo que hoy también está en el Sol de Tijuana. Vamos con la agencia fronteriza de noticias también en este día, que presenta diversas informaciones. Más adelante los estaremos tocando. Abrimos también con otro artículo de frontera. Se refuerza vigilancia en playas de Tijuana después de la petición de los mismos ciudadanos de la delegación de playas de Tijuana. En artículo de Esther Hernández en frontera, la caseta de seguridad de la delegación de playas de Tijuana inició operaciones este día y la cantidad de patrullas en la demarcación se duplicaron. El presidente municipal, Jorge Sacerán Orsí, dio las buenas noticias y realizó el corte de listón de la caseta ubicada en el Paseo Playas y Esquina con Paseo Ensenada. A través de los operativos especiales implementados desde hace un par de días, se han detenido a un buen número de delincuentes, agregó. A la caseta se le suman tres cámaras de vigilancia, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares. Continuamos en el Sol de Tijuana porque ya se inicia el proceso para sucesor del rectorato de la Universidad Autónoma de Baja California. En artículo del Sol de Tijuana, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, conocida como UABC, invita a la comunidad cimarrona conformada por estudiantes, personal académico y administrativo a participar en la serie de foros virtuales que se desarrollarán del 18 al 21 de noviembre con el objetivo de construir un diálogo con los participantes del proceso de nombramiento del nuevo rector 2015-2019. Como sabemos, estuvo marcado por toda una situación mediática, económica, una cuestión de inversiones, de fondos, que fueron los que fueron llevando de alguna forma la situación que hoy vemos ya hacia un nuevo nombramiento de rector. También continuemos con más en el sector de los ancianos. En artículo de Laura Bueno Medina, decenas se manifiestan en sistema educativo estatal. Decenas de maestros continúan manifestándose frente a las instalaciones del sistema educativo estatal en la ciudad por el pago de su jubilación, en donde la mayoría de los presentes ha cumplido sus 30 años de labor como docentes y a la fecha tienen que seguir laburando porque el gobierno del estado les ha manifestado no tener el recurso económico para cubrir lo que por derecho les corresponde como profesores. Así que esta situación sigue al frente, está presente hoy en la sociedad de nuestra Tijuana y continúa con esta realidad. Vamos con más también, continuamos porque se encuentran, ya hablábamos de la seguridad y vigilancia en playas y otro tema que hoy también se está resaltando en la prensa, en frontera, van pocos por vacunas. A pesar de que las vacunas contra la influenza son gratuitas y están disponibles, solo se han aplicado el 20%. Mucha atención en la agenda de salud de las 170.000 dosis para Tijuana, Tecati, Rosarito, informó el director de la segunda jurisdicción sanitaria Héctor Cepeda Cisneros. La vacuna está dirigida a menores de 5 años u otros grupos vulnerables como los adultos mayores. En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, estudiantes y médicos de Tijuana, Tecati y Rosarito, se capacitaron en el 15 Simposium de Enfermedades Respiratorias Agudas. Así que esto es importante conocerlo. Si usted tiene menores de 5 años o ancianos vulnerables, es importante que asistan gratuitamente a recibir la vacuna contra la influenza. Es importante este tema en el ámbito de la salud. Vamos con más también en la Agencia Fronteriza de Noticias. Se une el trompo al Buen Fin, el Trompo Museo Interactivo de Tijuana. Se une a la campaña de descuentos a nivel nacional del así llamado Buen Fin, con la oferta de promociones para los ciudadanos que visiten las instalaciones del 14 al 17 de noviembre de este año en curso. No se pierda, precisamente el día de mañana estaremos hablando en Opinión Pública un especial dedicado a qué es el Buen Fin, para qué se hace y vamos a ver varias opiniones respecto a este programa que ya está de alguna manera afianzado en la agenda ciudadana y las impresiones de los consumidores. Empresas y bancos ganadores en el Buen Fin, una buena parte de los mexicanos, más de 38 de cada 100, consideran que las empresas son las grandes ganadoras del maratón de compras del así llamado Buen Fin, mientras que en realidad los recursos, el salario mínimo y las situaciones que siguen pendientes en la agenda sobre la mesa no han sido resueltas. Ahí está y bueno, también saludos y sobre todo felicitaciones a el Tri, a la escuadra azteca, que logró vencer 3-2 al equipo holandés con goles de Vela y el Javier Hernández, conocido como Chicharito en la agenda deportiva. Vamos con más en las editoriales, también el arzobispo metropolitano de nuestra arquidiócesis de Tijuana, que habla también para la agencia fronteriza de noticias. Los criminales siempre buscarán desestabilizar el país, son las afirmaciones del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz, porque obviamente las consecuencias que se desatan son amplias. Recuerde que ya inició la campaña del 10mo 2014, más por menos es caridad, más a la solidaridad, más a el apoyo, más a la unidad, más a dar esa pequeña contribución en medio de esa generosidad providente de Dios. Menos apatía, menos individualismo, menos egoísmo, menos indiferencia, es lo que hoy nos pide nuestra sociedad. No hay que esperar las desgracias para unirnos. La iglesia tiene el camino pastoral y evangelizador, donde los recursos materiales siempre son importantes para desarrollarlo. Gracias y prepara tu 10mo 2014. Continuamos con más y les comento también en artículo del Sol de Tijuana, el Centro Cultural Tijuana es el principal referente cultural en el estado de Baja California y en la región. Uno de los objetivos de la presente administración es mantener el Centro Cultural Tijuana como principal referente cultural de esta región, considerando la cultura como un componente central de la vida social, política, religiosa y que tenemos todos los que estamos en esta frontera de Tijuana. Así que el Centro Cultural Tijuana, conocido como el SECUD y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en sus 32 años de inicio de operaciones, es el espacio que enorgullece a la mayoría de los tijuanenses, símbolo, escuela y sobre todo pionera de la cultura en la frontera de Tijuana. Vamos a una pausa y al regresar estaremos con nuestro tema de opinión pública, no se lo pierda hoy, Ciencia y Tecnología en México. Coinonia informa, hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonia presenta, recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonia presentó, recetas para una vida mejor. Miel silvestre. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o cénive tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. La futura catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Tijuana informa. A los adquirientes de nichos que tienen depositadas urnas con cenizas de sus seres queridos o por depositar. Que el traslado a la Capilla de Cristo Resucitado iniciará el próximo 24 de noviembre del 2014. Pueden pasar a la oficina para programar la fecha y hora del traslado de cenizas o llamar al teléfono. 607-37-75 607-37-75 Futura catedral Nuestra Señora de Guadalupe del Río en Tijuana. Goinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Este es el Río en Tijuana. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Nosotros llegamos a nuestro último segmento dedicado en este día en la opinión pública a la ciencia y la tecnología en México. Y es que les comparto que la historia de la ciencia y la tecnología en México tienen sus inicios en la Real y Pontificia Universidad de México. Esto es muy importante porque a veces la falta del marco histórico nos lleva a emitir opiniones en las que con ocasiones caemos en la intolerancia y sobre todo en la falta de cultura. De saber que la Real Pontificia Universidad de México fue fundada por la Iglesia Católica establecida en 1551. Y ahí comenzó la historia de la ciencia y ahí comenzó la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que fue una red de desarrollo intelectual y religioso en México durante un siglo. Durante la Ilustración Mexicana, México avanzó rápidamente la ciencia, pero durante la independencia no hubo desarrollo científico en el país, obviamente por la desistivalización que se vivió con la independencia de México. A finales del siglo XIX comenzó en México el proceso de industrialización, el cual representó grandes avances en la ciencia y tecnología del siglo XX. Por ejemplo, si pensamos en la época del porfiriato, el ferrocarril que cruzaba propiamente casi toda la República Mexicana. Será en este siglo donde nuevos institutos de investigación y universidades tomarán también las riendas de la ciencia y la tecnología en México, como la Universidad Autónoma de México, el Colegio de México, el Colegio Nacional, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Guadalajara, y bueno, diferentes academias mexicanas de ciencia, la Academia de la Investigación Científica, conocida también como OE en unión con el CONACYT, que más adelante estaremos hablando, pero ahí está la historia, la historia nos va poniendo las piedras para poder entender nuestra memoria. Vamos con esta primera parte y es un reportaje acerca de ciencia y tecnología en nuestro país. Ciencia y tecnología en México El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles. Los poderes políticos, militares, la gestión empresarial y los medios de comunicación masiva descansan sobre pilares científicos y tecnológicos. También la vida del ciudadano común está notablemente influida por estos avances. La tecnología es un asunto de la mayor importancia para la vida pública, y sin embargo, por su carácter especializado y el lenguaje al que recurre, su manejo suele estar en manos de grupos relativamente reducidos de expertos. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, se hizo cada vez más claro que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde han crecido. El desarrollo científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad. Así que la misión central de esta investigación es exponer a México en cuestiones de ciencia y tecnología para poder observar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Breve historia En 1895, el compositor Julián Carrillo dio al mundo de la música un giro monumental al presentar su sonido 13, que deja obsoleta la escala de 12 tonos que se ha usado durante siglos. En 1934, el ingeniero Guillermo González Camarena desarrolla el primer dispositivo que transmite imágenes de televisión a colores. Es así como encontramos el ámbito de la ciencia y la tecnología en nuestro país, en México. Y es precisamente el desarrollo de la tecnología que sigue, que iniciaría en el siglo XVI y continúa hoy acompañándonos en el siglo XXI, porque el desarrollo de la tecnología robótica en México sigue dando pasos agigantados. Concretamente tenemos la carrera de ingeniería aviónica y efectivamente estamos trabajando con pues algunas personas que tienen problemas motrices. Más que nada, se les está apoyando en el desarrollo de algunas prótesis que vienen a sustituir la parte motriz que la persona pierde. Creo que todos los investigadores buscamos que los desarrollos tecnológicos que estamos, en los que estamos metiendo las manos, finalmente deriven en productos o servicios de alto impacto que generen beneficios sociales. El seguro social me dio prótesis de gancho y pues una disección al verlas, ¿no? Entonces a raíz de eso empecé a buscar otras alternativas y en esas alternativas encontré al ingeniero. El accidente de Doroteo González ha permitido hacer pruebas que mejoran las manos biónicas con resistencia de hasta 50 kilos de peso. Siempre hemos tenido en mente y como objetivo primario el desarrollar tecnología de punta, pero que sea asequible para estos mercados que generalmente están formados inclusive por las personas más desfavorecidas económicamente como son carpinteros, electricistas, mecánicos, albañiles, que no de ninguna manera pueden acceder a los 140, 150 mil dólares. Además, las prótesis que se desarrollan en México tienen un costo 10 veces menor a la de países como Estados Unidos o Alemania. Y es un orgullo, como lo acaba de plantear usted, el que México pueda levantar la mano y pueda decir, aquí estamos desarrollando también tecnología, pero con costos mucho mejor planeados y pensados para los mercados desfavorecidos económicamente. A diferencia de algunos países donde la tecnología robótica se desarrolla principalmente con intereses bélicos, en México tiene intereses completamente pacíficos. Todo lo contrario a lo que se hace en algunos otros países, que utilizan los robots para destrucción, aquí lo que se pretende es para que sea beneficioso a la sociedad. Desde la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, informa para Hispan TV en la Ciudad de México. Ahí está el desarrollo de la tecnología robótica en México, que sigue de puntería y que va a la vanguardia, sobre todo para ayudar a las personas con prótesis mucho más adecuadas y con capacidades que puedan realmente ayudar a una persona, como vimos el caso expuesto de una prótesis de una mano que puede llegar a cargar hasta 50 kilos. Pasamos a otro ámbito de ciencia y tecnología. Como siempre le contamos la historia en Rostros y Personas, se trata de una mexicana de origen poblano en la NASA que lamenta la situación, es la otra cara de la moneda de la ciencia en México. En 1985 el ingeniero mexicano Rodolfo Neribela se convirtió, gracias a la misión del STS-61B, en el primer ciudadano mexicano en viajar al espacio exterior. Hoy son muchos también los mexicanos que están en la NASA. Yo los dejo con esto, es la historia de una mexicana de origen poblano que está en la NASA y que también pone el dedo sobre la mesa en las cuestiones de la falta de oportunidades en la ciencia en nuestro país. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, tarde, noche, para todos los que nos siguen en nuestra repetición y no se pierda después de la visión humana de la noticia, Coinonía Agape, un aliento que refresca la fe de todos los días. Margaret Domínguez, miembro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, lamenta que en México haya poca disponibilidad de recursos económicos para la ciencia y para la educación en general. En entrevista señaló que pese a ello, existen personas con pasión por la ciencia y el conocimiento. Sobre su experiencia profesional, asegura que estar en la NASA es un sueño. A sus 24 años, la poblana originaria de Tecamachalco, quien trabaja en la implementación del telescopio espacial James Webb, señala que contrario a lo que se cree, ser científico es divertido. Y bueno, quiero estar ahí algún tiempo trabajando, desarrollándome de una manera profesional académica y a largo plazo quisiera regresar a México, siento un compromiso de retribuir de alguna forma porque toda mi formación, mi persona y mis conocimientos iniciales, mi base física, las adquirí aquí. La ventaja en la Universidad de Arizona, por ejemplo, y en la NASA también, es que hay mucha diversidad. Entonces, yo soy una hispana, pero existen personas de todos lados. En la universidad donde estoy hay gente de Europa, de África, de Asia, de Sudamérica. Entonces, la verdad es que es muy enriquecedor tener a personas de diferentes antecedentes culturales. El verano de 2010, que estuve trabajando ahí, fue muy satisfactorio conocer, conocí a otros dos o tres mexicanos, no estoy segura cuándo sabían, que ellos eran estudiantes del TEC de Monterrey, pero de diferentes partes de la República. Pues ahora que estoy en la Universidad de Arizona, soy miembro de un grupo de investigación y el área específicamente de investigación que estoy haciendo se llama metrología óptica. Entonces, nos permite hacer mediciones, pero en vez de tomar una regla y decir, bueno, esto mide 10 centímetros, lo medimos con luz, y entonces es mucho más preciso. Y esperamos que esta nueva técnica, acabo de, de hecho, de hace como tres semanas, metí un abstract, es como un resumen de un artículo, a una conferencia internacional que se va a llevar a cabo en Alemania en mayo de este año, y espero que acepten mi propuesta y me pueda ir a presentar el trabajo en mayo. Con información de Gerardo Rojas, informó para el consulta Genaro Cepeda. Te esperamos con más información y formación por Coinonía Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.